La princesa Eugenia acaba de ser madre por segunda vez. Fue el 30 de mayo cuando Ernest vio la luz por primera vez. Pero la llegada del bebé no se anunció hasta una semana después, el 5 de junio, a través del Instagram de la princesa. Ahora la familia, Eugenie, su marido Jack Brooksbenck y el pequeño August, de dos años, conocerían a una nueva persona. Este verano todo ha sido pasar tiempo juntos. A la familia le gusta visitar a su abuela, la ex princesa Sarah Fergie Ferguson, en un ambiente más relajado. La princesa Eugenia ha dado un paso atrás en sus obligaciones oficiales, informa Hello Magazine, la relación de Eugenia con el príncipe Harry, tras el drama familiar. Tras unos años turbulentos centrados en el conflicto familiar infectado, la relación de Eugenia con su príncipe Harry se ha vuelto más compleja, cuando el príncipe Harry, junto a su esposa Meghan Markle, se distanciaron de la familia real, hubo una fuerte reacción. A diferencia del rey Carlos y el príncipe Guillermo, Eugenia y su hermana, la princesa Beatriz, siguen manteniendo una buena relación con su primo. Por lo tanto, no es de extrañar que se espere que Harry se reúna con las hermanas cuando visite Londres en septiembre, dijo la experta en realeza ts danlapageo.tv.